¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pues amigos, estamos en una salida más de pesca, como ven. Ahora sí, se armó toda la banda, los kayaks. Al fin, ya pudimos salir la mayoría. Aunque, nos confiamos una vez más por el clima. Porque ayer el clima, todas las más, tuvo pasado el lanzo de clima. Y hoy nos tocó, pues, con un poco de viento. Y si no, esperamos una resa y más, pero vamos a ver qué tal nos va. Aquí estamos ya todos. Aquí está toda la banda ya lista. Echando desorden toda la banda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está toda la banda. Al fin, que se lograron dejar de todos. Están todos ya listos. Kayaks se lleva para ir para acá, por acá armando. Hay que hablar fuerte porque el aire es malo. Hola, amigos y amigas amantes del lanzo. Enseñuelo. Feo el clima. Horrible. Horrible. Pero gracias por acompañarnos y quédense con nosotros a ver qué tal funciona la cosa. Así, Pedro. Vamos a darle. Vamos al agua. Lo leo. Lo leo. Lo leo. Lo leo. Lo leo. Todo. Son. Amigos, traemos la primera captura del día Hay jureles Me agarra el jurele solitario A ver si no anda, cateale por ahí Levanté el manchoncito ahí de piedras Ahí lo agarre Amigos Traemos en la primera captura del día Parece que es un jurel Empieza la batalla Empieza la remolcadera Apretamos este día Apretar la manivela Apretar que no Apretar la manivela Apretar la manivela ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¿Está grande o si está muy peligroso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alguien trae gancho! ¡Es una barracudota! ¡Es una barracuda amigos! ¡Es una barracudona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Y no traigo gancho! ¡Justamente no traje gancho! ¡A la madre esta choncha! ¡Alguien trae gancho! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! ¡Pero no la puedo agarrar! ¡No voy a subirla con el jambo! ¡No voy a subirla con el jambo! ¡Pensamos que era un jurelón amigos! ¡Una barracudona! ¡Ya estamos aquí cerca! ¡Al menos este calzón! ¡Hueso! ¡A ver si no se nos vayan! ¡Que estamos llevando la fuerza ahí con los! ¡Con donde están los demás! ¡Ese que tiene gancho! ¡Porque con el jambo no va a entrar! ¡Va la madre! 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 ¡Va! ¡Va la madre! ¡Va la madre! ¡Si esta bien! ¡Yo igual! ¡No brinco! ¡Una barracudona! ¡Va la madre! ¡Va igual a la orilla! ¡No se deja! ¡Está pesada! ¡Está grande! está grande como sus seis kilitos quizás pues a ver si con esa podemos porque el señor lo trae en la mera orilla el error de hoy no traer gancho pero ya él trae la pinza para la boca para sujetar labios vamos a ver si con esa la podemos chispa ya se destrabó de uno eso no se va a terminar yendo porque viene del triple atrás enganchada creo que solo de uno no logro distinguir puedo llegar o si alguien le puede llegar si está así al nada ahí ya está meten la mami voy a decir como lo vina we ahí está voy ahí va ahí está mira se va a sacar de la boca una vez que la pañe no aguas con el trenza aguas con la cabeza ahí está agarra we se va a sacar no la cargues tanto se va a sacar del lado negro uy we si se va a sacar ya él no es que se va a sacar se va a sacar del gancho no se va a sacar del gancho ya quiero ver si le puedo enganchar al otro para que te quede más ahí agarró otro grafito si metele tu mano coño we se vina trabajo en equipo ahí está meten la mano ahí la cola aguas aguas tiene que ser de abajo si de abajo tiene que ser de ley we porque solo ahí donde tiene más suave la boca le va a tocar la cola y va a brincar hacer la cabeza arriba para que se ahogue ajá lo que está pégala más ahí ahí apriéntale 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 ahí está ahí está ahí está a ver te voy a ayudar voy aflojar aguanta 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 aguas con la la de estrabo eso vientos a ver ya estuvo estuvo a ver si aflojarle esta madre we para que me enganche gorda estamos de regreso esta choncha verá hasta que se dio una encalla grande una choncha vamos a esperar que se muera yo voy a leer la foto con calma oye tu ya tienes tu cuchillo grandote no es nada para pegarle cuchillo de rambo amigos se logró aquí está la barracudona con ayuda de los amigos Juan me echó la mano ya vieron como en el video me echó la mano para subirla porque error número uno no traje gancho no sé por qué dije no voy a traer gancho traje nomás hasta el jamo y se me olvidó traje la pinza para el labio pero pues dicen por ahí cuando no vienes preparado es cuando mejor pescas así que ahí está amigos a la madre tremenda barracudona tremenda mi primera barraca así de grande en kayak y casteadita con un twitch bait de 9 centímetros esta ya está medio viva esta si está buena para las postas y para el cevichito vamos a tomar unas buenas fotos con la barraca y a seguirle traqueando amigos aunque ya por hoy ya está hecho con esta bueno amigos pues ya mientras emprendemos el regreso para cruzar a donde bajamos pues les voy a decir rápidamente qué equipo utilicé para sacar la barracuda de hoy número uno por si no lo vieron no se vieron en el video usé un yosuri twitch bait este es el de 9 centímetros ramonero que es el de mis favoritos para estas zonas y pues se estrenó súper bien porque era nuevo el paquete súper bien estrenado este lo compramos en la tienda señores del caribe con el amigo don carlos ahí en merida se estrenó excelente en señores aquí está y de equipo de caña y carreta usamos estrenamos estas nuevas cañas unas cañas de la marca gochu aunque no parezcan esas cañas son de cuatro partes cuatro secciones seis seis medio un heavy hasta hasta tres cuartos de onza la verdad es que son unas cañas que nos gustaron mucho por cómo por cómo eran sus especificaciones y sobre todo porque eran de cuatro partes yo traen sus fundas y todo sus fundas rígidas para guardar todo y pues básicamente igual traen anillas Fuji la verdad es que muy buena caña siempre recomendada esas las adquirimos en la tienda el changarrito Edito con el amigo don Fer ahí las compramos igual en merida la verdad excelentes cañas la verdad se estrenó súper bien la caña y miren ni se emocionó excelente trabajo la caña y en carnet traemos un Shimano Nick Safe con Nick Safe como a nivel bueno modificado como a nivel en Gomexos trenzada y trenzada de 20 libras G-Bright igual este cartel lo que vimos en el caribe así que la verdad el combo se estrenó súper bien bueno el cartel no era pero la caña se estrenó excelente con esa barracuona y la verdad es que me doy cuenta que fue una excelente compra esta caña muy recomendada esta marca la marca Gotur este es el modelo Exit de cuatro partes para Travel Rot Travel Rot excelentes cañas y pues vamos a excelente y vamos a sacarle todavía más a las próximas salidas amigos así que sigamos bueno amigos como ven ya estamos ya pegamos ya a él ya se le rifó limpiando la barraca para comer ratito bien limpiecita ya lista para postear vemos a los demás descansando esperando los aviles los aviles andan todavía por ahí enfrente pescando como ellos trajeron su lanchita pues andan todavía buscándole de seguro o de seguro ya traerán algo bueno ya lo verán en su video si es que sacan pues aquí estamos ya amigos ya el viento pues no reció tanto como ven pero ya hay cierta brisa ya estando afuera ya se siente más el oleaje entonces ahí está la buena barraca del día de hoy buena barracuda peleonera no hoy nomás el error de hoy fue no traer gancho con que subirla pero ya Juan se la rifó para subirla con la pinza pues ahí está amigos pues hasta aquí creo que vamos a dejar el video la verdad es que fue una excelente salida porque pues aprovechó esta calma que no fue tanto tan calma como pensamos como estuvo toda la semana que si estuvo muy chingona toda la semana de las mañanas pero si hoy nos sintió pero pues nos vamos con una buena recompensa valió la pena la despertada pero así está así estuvo movido estuvo movido el cruce estuvo movido la ida y luego del otro lado empezó a soplar fuerte ya empezamos a a decir bueno hay que buscar abrigo 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 así es pensamos que no íbamos a salir por un momento pensamos que se iba a cancelar pero bueno este fue el calentamiento para el bote tu calla 4.0 que estaremos por ahí en unas dos semanas aproximadamente creo es el 18 de junio y estaremos con los amigos de Merida en Cizal Yucatán y pues amigos aquí hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado mucho recuerden que si les gustó pueden darle like suscribirse al canal y más que decir nos vemos en una próxima salida de pesca salida de pesca ya ¡Yeah!